Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Espitia, trabajo en una empresa de transportes, se llama Trasatlántico SAS, soy la coordinadora de HDCEQ. Muy buena, me parece que muchas veces así sea uno el encargado y sepa un poco, no está además de saber un poco más qué es lo que le van a evaluar uno de lo que uno mismo está construyendo, porque aparte de tener unos sistemas en plan estratégico es un sistema más y aunque se vea muy pequeño es más grande que una ISO 9001, porque está el compromiso tanto como de la empresa como de las partes interesadas y las partes interesadas es como internas y externas. Mi nombre es Jairo Enrique Mendoza Meléndez, vengo de la empresa cooperativa de transportadores del Tequilama y soy la persona encargada de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión. Es muy interesante a nivel del cumplimiento que tenemos que tener a ver casi todas las empresas en cuanto al plan estratégico de seguridad vial y son normas que realmente están dormidas ahí pero que debemos darle materiales al día a día y más en las empresas donde nosotros trabajamos que son empresas de servicio público, que tenemos que dar el cumplimiento al 100%. Hola, cuéntame cuál es tu nombre y de qué empresa vienes y cuál es el cargo que tienes. Mi nombre es Edwin Méndez, vengo de Asistencias Código Delta y soy el director operativo. Cuéntame cómo te ha parecido la capacitación de hoy de auditoría en el plan estratégico de seguridad vial. Bueno, digamos que la capacitación ha sido muy exitosa en cuanto a la aclaración de algunos puntos, algunos aspectos, sobre todo sobre la diferencia en la resolución 1231 y la 1565. Tu empresa ya viene tomando los servicios de exámenes médicos. Sí, ya hacemos parte de un convenio hace un mes aproximadamente. ¿Y cómo te ha parecido el servicio que les habíamos prestado? Pues hasta ahora ha sido muy cumplido, oportuno, confiable en los exámenes que han desarrollado, han sido pues digamos que confiables para nuestra organización. Bueno, cuéntame cuál es tu nombre, de qué empresa vienes y qué cargo tienes. Mi nombre es Carlos Andrés Morales Sánchez, vengo de la empresa Colombian Transportation Sánchez, soy líder en gestión humana. Carlos, cuéntame cuál es tu opinión frente a la capacitación del día de hoy. Muy interesante, digamos que nosotros estamos ahorita en un proceso de certificación, hizo en el año 2001-2015, entonces estamos implementando el plan estratégico de seguridad vial. El tema de saber qué es lo que nos van a auditar nos ha servido bastante. Sabemos qué es la información que debemos preparar y el documento como tal, cómo se debe listar.